Hoy está muy triste Me dices que te vas Solo sé los días que ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas, no Por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre, corazón Contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Pido no te vayas, no Por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre, corazón Contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Y empezar una vez más Entre mas Dime Más Dime No 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 Nos